Por la aventura que tuya verás, será tu casa en ti nunca sabrás Y seguimos con una comisita corral para que nos ponga una verdad Ahora pues, seguimos Ahora pues, nos están viendo un proyecto de revisar, hay como saca A ver, dice nuestro perro de así, no pasa nada Vamos a ver cómo sale esta rulita por ahí Vamos a ver A ver cómo sale este corto por ahí Dice más o menos así Ahora pues, dice más o menos así En el Dorado me gusta andar, dame la paso aquí en Juliacán Mi Padre Amar soy yo, mi Lilín, el Chávez, el Orquín, se la va a dormir Son los residuos que yo sé de mi negocia en la montaña, ese es mi padre Provisando Con el 15 de la mañana, el Lázaro es una cruz de la mía No pasa nada,ل aprende probar Se está llegando el fin de semana Y de aterrando tal vez el mirando No hay más plenitas venidos tomando Con el quince pariente de milagros Siempre ando tejiendo la vida del radio Comenzando, no pasará la pena entenderlo